En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú quieres ver chica mala Quieres ver gas o ver gotas Quieres ver gas o ver gotas En mi casa hay una fuga de gas y de agua Y tú quieres ver chica mala Quieres ver gas o ver gotas Quieres ver gas o ver gotas que eres pam 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 te voy a dar bien duro te voy a dar bien duro te voy a dar así que ponte me de espalda súbete la falta y esta noche te voy a hacer buena amarda siente el calor de este fuego que te quema que te quema que te quema que te quema y no te dejan hablar yo te voy a hacer gritar y pam pam te voy a dar bien duro por detrás bien duro bien duro bien duro vamos la 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 la'll la 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 laий esa es la cidad de mi vida se abran, abra cadabra que tu pierna se abra, con esta palabra, con esta palabra, abra cadabra que tu pierna se abra, abra cadabra que tu pierna se abra, abra cadabra que tu pierna se abra, con esta palabra, mire, te encuentro un cine, pero por verle bikini, más facilito si tienes mini high, mami no quiero ayayay, cuando hagas magia en tu país, la garroita, ates clara, melamo en directo, a tu firo, y con su auto tu pierna yди, la garroita, ya tu pierna corstora ti mira potential potencia ohhh y만 radio le weasel sum solo ju má hal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!